Italia asaltó Wembley y conquistó la segunda Eurocopa de su historia tras vencer a Inglaterra en la final. Pero ¿cómo lo logró? La Azurri fue la mejor selección de la fase de grupos, al ser la única que logró los 9 puntos posibles anotando 7 goles. Además, terminó con el arco de Gianluigi Donnarumma invicto. En la Euro de los Alargues, los italianos sellaron su pase a cuartos con un triunfo por 2-1 sobre Austria en la prórroga después de terminar los 90 minutos sin goles. En los cuartos, dejaría en el camino a una de las selecciones favoritas, Bélgica, tras vencerla por 2-1 en los 90 minutos. El suspenso llegó en las semifinales, cuando los penaltis tuvieron que dirimir el empate por 1-1 con el que terminaron tanto el tiempo reglamentario como en la prórroga. El pésimo cobro de Dani Olmo y la atajada de Donnarumma a Álvaro Morata llevaron a los italianos a la final. Y en el fin de semana del final de las sequías, la Nazionale puso fin a sus 53 años sin ganar la Eurocopa y conquistó la segunda de su historia. Wembley fue el escenario que recibió el duelo entre Inglaterra, en el que los locales ya iban ganando a los 2 minutos con el gol más rápido en una final anotado por Luke Shaw. Pero los italianos no se rindieron y Leonardo Bonucci logró el empate, mandando el encuentro a la prórroga. En la tanda de penales, el mejor jugador del torneo, Donnarumma, apareció como un héroe en una serie perversa para los ingleses, quienes vieron como el guardameta italiano atajó los cobros de Sancho y Saka, mientras que el de Rashford pegó en el palo. 3-2 ganaría Italia desde los 12 pasos, por lo que ahora, como dice el mismísimo Bonucci... La copa viene a Roma.